Si quieres soñar un rato, siéntate en un sillón Abrí tu libro despacio, que comienza la función Lee todo con cuidado, pues te llevará sorpresas En los libros viven bruja, magos, duendes y princesas De lobo y caperucita, blanca, nieves y aladino A Quijote y Robin Hood y la mafalda de Quino Todo es posible en un libro Fantasía y realidad El futuro, el pasado, expresión y libertad A Quijote y la mafalda de Quino Podés dar la vuelta al mundo Explorar el universo Disfrutar las aventuras En los cuentos o en un verso Los libros hay que cuidarlos Pues te regalan sonrisas Compartirlos con los grandes Y saborearlos sin prisa Los libros son tus amigas Aunque tengan corazón En palabras y dibujos En papel, tinta y cartón Todo es posible en un libro Todo es posible en un libro Fantasía y realidad El futuro, el pasado, expresión y libertad El futuro, el pasado, expresión y libertad El futuro, el pasado, expresión y libertad El futuro, el futuro, expresión y libertad El futuro, el futuro, expresión y libertad